Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Los jugadores que no reportaron a la pretemporada de Santos Laguna y apuntan a salir del equipo. En las horas recientes se ha alimentado bastante el rumor sobre la posible partida de Eduardo, Mudo, Aguirre, delantero de Santos Laguna, hacia el conjunto del Cruz Azul. Esto ha tomado fuerza a raíz de la búsqueda continua que ha tenido el conjunto capitalino del jugador oriundo de San Pedro de las Colonias, Coahuila, desde torneos anteriores y ahora parece que se están dando las condiciones necesarias para que se cristalice ese objetivo. Y aun cuando en el clausura 2023, el delantero de 24 años únicamente disputó dos partidos, sumando 41 minutos. Esto a causa de una lesión. Eso podría quedar de lado, cuando se observa el talento que el Mudo le puede aportar a la ofensiva celeste. La escuadra que dirige Ricardo Ferretti está abriendo la chequera para armar a su equipo de la mejor manera posible de cara al torneo Apertura 2023, luego que en el clausura 2023 no hubo mucha efectividad en ofensiva con jugadores como Michael Estrada y Gonzalo Carneiro, así que Eduardo es buscado como el tercer refuerzo de Cruz Azul. Como también se menciona a otro santista, al central Mateus Doria, de quien se dice es cuestión de horas para que se ha anunciado en la noria. De salir rumbo a Cruz Azul sería la segunda vez que Aguirre se va de Santos, pues anteriormente ya había sido cedido a préstamo con la jaiva brava del Tampico Madero, aunque en esta ocasión el delantero se iría vendido, por lo que un regreso a la institución se antojaría complicado. La pretemporada de Santos dio inicio este lunes 29 de mayo, en donde se pudo saber que ni Eduardo Aguirre ni Mateus Doria reportaron, aunque de parte del club no se informó si estos se encuentran negociando su pase a algún otro equipo. De momento se desconoce quién podría ser el jugador que reemplace a Doria en Santos, por lo que se espera que la directiva ya busque al futbolista que podría ocupar el lugar del brasileño. Doria llegó a la Liga MX en el año 2018, para cubrir una de las bajas que dejaron las salidas de Carlos Izquierdos y Néstor Araujo, quienes se fueron a Boca Juniors de Argentina y Celta de Vigo de España. Por otro lado, anuncian la salida de tres jugadoras y el entrenador de Santos Femenil. Ayer por la tarde, Club Santos Laguna Femenil informó la destitución de Jorge Campos como director técnico de las Guerreras, además de las bajas de jugadoras clave para el equipo, como Paola Calderón, Sofía Varela y la capitana Cintia Peraza. El lagunero dirigió durante cinco torneos a las albiverdes, en los que obtuvo 28 triunfos, 17 empates y 41 derrotas, donde destaca la última del torneo regular ante Tigres, con un resultado de 9 a 0 en favor de las Amazonas. De la mano de Campos Valadez, las albiverdes vivieron su primera liguilla en la historia en el Apertura 2021, donde cayeron en cuartos de final frente a las rojinegras del Atlas. El club también informó que el jugador continuará como parte de la estructura de las fuerzas básicas y que en los próximos días anunciarán a la persona que tome las riendas del equipo. Junto con Jorge Campos, el club también anunció las bajas de tres jugadoras importantes dentro del esquema santista, como lo son la arquera Paola Calderón, la delantera costarricense Sofía Varela y la capitana del equipo Cintia Peraza. En el caso de la Mazatleca, desde el año pasado venía manejándose su salida de la escuadra verdiblanca, sonando para reforzar equipos como América y Chivas. Sin embargo, Peraza continuó durante una temporada más con las guerreras manejando el medio campo del equipo lagunero. En el caso de la portera Paola Calderón, la chihuahuense recayó en la institución santista para la apertura 2018, disputando 37 encuentros bajo los tres palos con la casaca albiverde y siendo considerada en esta última temporada como titular en algunos partidos por parte del ahora ex técnico Jorge Campos.